...el balón, después el equipo tuvo la hombría que demuestra siempre de poder revertir situaciones complicadas y es una muestra más que este grupo quiere ir por algo grande. Entonces creo que el primer examen fue bastante bueno, el de Morelia, y esperemos poder hacer valer ese punto que sacamos de visitante aquí en casa con un triunfo. El profe un poco acerca de jugar de noche, reiteramos que se inicia así, va a haber movimiento también en juego ante América, que nos reitere cómo ayuda al equipo en general en jugar aquí por la noche. A nosotros los dos triunfos que hemos tenido han sido por la noche, entonces los partidos de pretemporada han sido por la noche, el equipo se siente mucho mejor así, creo que puede tener otra dinámica diferente, esperemos, como dije recién, las palabras muchas veces quedan de lado cuando la realidad es otra, pero los antecedentes dicen que nosotros nos sentimos mucho más cómodos así, y esperemos demostrarlo el día del partido. Antonio, se supone que el Dairo estaría...